MAUSAN TV Presenta Presenta En lo que constituye un verdadero mensaje, ya sea de seres inteligentes o de la propia naturaleza, los cielos de Indonesia se han teñido de rojo, simulando más ser un paisaje de Marte que de la Tierra. Desde el domingo 22 y hasta el momento de cerrar este reporte, miércoles 25, los cielos de Indonesia tienen una tonalidad que muy pocas veces habíamos observado en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Y se debe precisamente a los incendios. En la zona de Jambi, en Indonesia, donde el humo ha bloqueado ya la luz solar, solamente dejando pasar los rayos infrarrojos, de acuerdo a los expertos, a los investigadores, ha, pues de alguna manera pintado de rojo a todo aquello que se expone precisamente a estos rayos. Usted lo puede ver en las imágenes, en la parte interior de las casas, de los comercios, el color es el mismo, el de siempre. Sin embargo, en la parte exterior, todo parece pintado de rojo. Y es que en las últimas semanas se han venido registrando incendios en Indonesia que han consumido casi 400 mil hectáreas de selva. Indonesia, debemos decirlo, es una de las joyas que hay en la Tierra para la biodiversidad. Es uno de los países más biodiversos del mundo, con el mayor número de especies. Sin embargo, ¿cuántas de ellas estarán desapareciendo ahora mismo? Las selvas de Borneo y de Sumatra, donde habita el orangután, uno de los parientes más cercanos de los seres humanos, están bajo las llamas. ¿Cuántos de nuestros parientes, si usted lo quiere, estarán muriendo en este momento? Es una verdadera tragedia. Y desafortunadamente, los habitantes de Indonesia aún no lo toman en serio. El presidente Yoko Widodo, de Indonesia, aceptó la negligencia de su gobierno al no haberse preparado en este 2019 después de los incendios del 2018. Y es que este año han sido más intensos. La consecuencia directa del calentamiento global es la sequía. Un calor más intenso. Y por tanto, se generan las condiciones ideales para que surjan estos incendios y se propaguen muy rápidamente. Lo mismo está sucediendo en la parte ecuatorial de África. También está sucediendo, desafortunadamente, en la selva más importante del mundo, en el Amazonas. Estamos presenciando una verdadera tragedia. Nunca antes vista en la historia humana. Nunca se habían registrado tantos fuegos de tal intensidad. Porque no solamente ha sido en estos lugares, también en Siberia. También en México. También en España, en Portugal. También en España, en Portugal. También en Grecia. No sin ningún 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 ningún, Impacto. Es decir que nuestro planeta está literalmente en llamas. Aún así, los terrenos se siguen quemando como una vieja tradición de antiguas culturas que solían realizar la práctica del rosa, tumba y quema para abrir más espacio a la agricultura y a la ganadería. En el caso de Indonesia, ha sido la palma de aceite la que ha reclamado estos territorios que antes eran selváticos. Es así que los habitantes deciden por su propia cuenta quemarlos para luego plantar esta palma de aceite. Ha llegado el momento en que los países que la compran, que compran este producto con el cual, pues un subproducto con el cual se elaboran muchos productos, pues dejen ya de hacer. Vamos a ver estas extraordinarias imágenes porque son históricas estas imágenes que se han presentado en Indonesia. Vea lo que está ocurriendo. plants a través de Phoenix LochAP Elée Estrecedor Elée Estrecedor Elée Estrecedor Mara y 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 hay un planeta que parece que está muriendo literalmente muriendo ante nosotros y la inacción de los seres humanos es lo más lamentable y no solamente como ve usted en estas imágenes sucedió en Brasil el 24 de julio del 2018 sucedió al norte de Rusia en Siberia hay una vasta región donde no había humo o al menos es lo que se reporta también se obscurció por algunas horas sería también una advertencia hacia Rusia sería un fenómeno natural hasta el día de hoy no tiene una verdadera explicación se trata de los famosos días de obscuridad de los que tantos han hablado no lo sé me parece que es un poco exagerado pero la verdad es que no tenemos una respuesta hasta hoy hay explicaciones de tipo científico pero también puede ser algo que nos quieren decir es tiempo de tomarlo muy en serio porque nuestro planeta nos necesita nos necesita como nunca antes que hagamos conciencia cada uno de nosotros que empecemos a tener pequeñas acciones que nos reunamos con otros que protestemos ante nuestros gobiernos cuando se cometan pues este tipo de acciones cuando se destruya la naturaleza cuando se hagan o se tomen acciones que desafortunadamente vayan en contra de la vida ha llegado el momento y estas señales estos cielos de fuego tenemos que atenderlos tenemos que recibir el mensaje venga de quien venga usted decidirá porque es de llamar la atención o lo cree es tiempo de considerar lo que le está ocurriendo a nuestro mundo y creo que este mensaje pues replíquelo a usted mándelo a sus amigos porque esto es algo para todos el mensaje es para la humanidad no solamente para los indonesios para los brasileños o para los rusos es para todos y tenemos que tomarlo muy en cuenta aquí le dejo con estas extraordinarias imágenes ocurridas en los tres países y usted seguramente tiene la última palabra ¡Gracias!